Viste las flores que te regalé, en serio No hay nada, está en la cama Firmala cuando va bajando ahí, armando la rosa La cara de cagudo ¿Y cómo va a ser eso? ¿Le va a mandar mensajes? Mañana le va a decir, mañana Dale, pero no se va a terminar el video Bueno, aquí hay que ir a la puerta, acá hay que ir a la puerta ¿Qué? ¿Estás listo por el off? ¿Con tu cata? ¡Seguro que es! ¡Seguro que es! ¡Seguro que es!